2 es el número de esta semana, es el porcentaje de mortalidad de los casos reportados con coronavirus asociados a un sistema inmunológico débil. La cifra la entregó el senador Fabián Castillo, médico cirujano y presidente de la Comisión Séptima, que recomienda extremar las medidas de higiene para prevenir el contagio.